Si es un cepillo de pecho, ¿o qué? No se usa como cocinera, pero es un cepillo de gente. Porque quien siempre cocinó en mi casa, dice que todo el día que yo era el espinado formato. Nunca me ha ido de casa sin que se conmigo. No se preocupe, todavía he trabajado con el cocinero, como comentas tú. A la ama le va a gustar mucho mi sazón. ¿Cuál sazón? ¿Acaso no conoces la escasez de sal que hay? La sal aquí es más valiosa que un diamante. Pero en la casa del comendador nunca faltaba la sal. La fortuna del comendador se quedía de vista. Podía encargar muchos sacos del sal. Oye. Y yo, Ana, ¿qué hago? Ayudé a su madre la cocina. Dame, no. Tienes que hacer la ropa. ¿Para qué? Dámelo 20 dólares. ¿Para qué? Vamos a guardar, no vamos a ganar. Vamos a ganar, no vamos a ganar. Mi amigo que me ha llevado el corazón. A través que le había esposo. Debería que usted es una. Puede ir. Ay, ¿cuál es tu? ¿Tú qué tienes? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la regla está la dos y lo que... Lo que pidió. Lo que le pidiste. ¿Qué? 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 El maestro también cumplió todas. ¿Qué? 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 Le pregunten, señor, está bien, porque suñábamos que estaban bien. Bien. No. ¿Qué? No, no, buena. No, no, bueno. No dijo buena. No manches No manches No manches No manches No No Entonces yo voy a ir al examen Y vas a ir a la rienda Y vas a comprar todo lo de las Lo de las comillas Y ya sabes que Todo son pichos Fuera y afuera Los enterramos Los mujeres Claro No vas a tener nada Tienes un corazón malo ¿Y eso es lo que quieres hacer? ¿Qué te diga? Y ahora vamos y le veremos a los traticantes Fuera de los blancos que no voló De ahora con maíz No se ha ido sufriendo de mal Fuera de los blancos Que no le dijimos Yo he hecho la vida Y por de muchas veces No me voy a pensar No traicioné a lo negro No miedad El niño que ofrecería No, no, no. No, no, no. Oh. Sorry. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, no. No. Oh, no. No, no. No, no. No, 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 she's playing, mamá, she's playing. cc. Do they do,уется, baby. án. ¡Ay, cae! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se viste mundo! ¡Mi hermano está libre! ¡No puede ver a usted bien estas monedas! ¡Porque no puede haberlos dicho! ¡No debe saberlo, familia! No debe saber que son así estas monedas. Le prometí a mi padre que no lo pasara y la convertí. ¡Abre la puerta, Gina! ¡Sí, ya está! ¡No debe estar a la condición para que vuestra vencer! ¡Marquín y su padre tampoco hubieran hecho este servicio! ¡No! ¡No! Nadie puede hacerlo con mi madre. Mi padre tiene temperamento y yo padre para hacer un sistema. Se le puede cumplir. Espera estar presente ahí para ti. Si partiste en ti. Si tienes la seguridad de que lo hagan. No. Si quieres cantar onda. Lo tengo por lo que pueda suceder Lo acepto en nombre de mi hermano ¿Qué? ¿Cómo te apagas a tu mamá? ¿Qué? Es verdad Es perdón que me salvará a mi ¡Ay, marido, papé! Se le promete que nunca voy a interferir en sus decisiones Pero piensen Ya que vamos, sí, que ve Es mi corazón Muy bien, muy bien Y alabable, señor cielo Es una bendición estar con vuestra bendición y sus hijas La bendición la siento yo, señor padre Después de todo, solo un ordenamiento doloroso Pero da mucha paz, teniendo aquí juntos y solen a vos Con ejemplo, en rectitud Pues solo no, 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 no Esa primera, la verdad, la verdad, la verdad Esa primera, la verdad, la verdad ¿Por qué vuestra luz, no todas así? Ay, 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 estas niñas me han salido muy respondolas ¿Cómo se va a dar? Las hijas de la señora cielo son dos angelitos, estoy seguro Tal vez estén así, de vida Mi madre me reclama porque pienso casarme Ay, joven Tengo 13 años No quiero quedarme solterona Entiende mi temor, señor padre Mi hija de él es muy precoz Ah, algunas se casan a los 14, a los 15 Pues yo limito a las cantas como a Santa Teresa de Ávila Que nunca conoce a ningún hombre Ay, qué belleza Sin embargo, si la niña sabe a quien para casarse Debe pedirle a mi San Antonio Es una niña que encanta Esa parte no interesa Conversar con el santo no era ningún daño, sabe Pero saque esas ideas de la cabeza También supe que la niña Ústula trajo un baúl lleno de reliquias santas ¿Cuáles son? Son reliquias prendas You're in a dirtier shirt You're in a dirtier shirt Ah, no puedo creerlas Tengo un beso de la pierna de San Bartolomé Quien murió en las cruzadas luchando por la... Oye, veis ¿Are we going to be able to take the best one now or not? Un retazo de vestidura de Alejandro en su coronación Y en la esquina de la corona de Cristo Y son reliquias valiositmas Sí, además Pero ni debo hablar de ellas Porque también es pecado demostrar orgullo por lo que se tiene En su momento Se las mostraré a todos Ay, que me interesa es San Antonio Si quieres, señora Cinellu El santo puede quedarse en su casa de visita por algunos meses Pues, la Neste, sabe que la tristeza del santo vendiste la salud Sí, mucho más ahora que María Dorme ¡Hey! Yo he asustado, sé que suya Es suja rápida un nuevo, ¿no? Más rara un granan Ojalá me da bien Cate, esa misma Cate, esa misma Pero si yo no quiere nada Yo seguro lo iba a hacer ¿Está de acuerdo, padre? Puedo tener el santo en mi casa por algunos meses ¿Como te gusta? Se lo agradezco mucho Gracias.